¿Cómo ve esta situación subáutica desde la política? Bueno, es un ajuste que se viene, que se sigue profundizando. Hemos visto que el presupuesto viene con mucho más ajuste y eso nos tiene muy preocupados. ¿Y cuál es la propuesta desde su bancada? Nosotros queremos presentar otro proyecto de presupuesto nacional en la cual hablemos de la expansión, de cómo tienen que tener los argentinos mayor consumo y a partir de ahí poder generar y poder pagar la deuda esta monstruosa que nos están llevando y que este gobierno de Macri nos está impulsando. Por eso hoy tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional que es el último usurero en el mundo, el que presta más barato, pero el que exige todos estos ajustes para que el pueblo no crezca, solamente se puedan pagar los intereses de deuda. ¿Va a luchar usted como diputado por el tema de la soja? ¿Habrá recorte en los municipios del departamento San Martín? Bueno, eso ya no pudimos sesionar el otro día porque le dieron una migaja a muchos legisladores, aceptaron 4.000 millones cuando este año nos faltaba que nos depositen a las provincias y a la nación, a los gobernadores, a los gobiernos provinciales, casi 20.000 millones, y lo han convencido con 4 pagos de 1.000 millones, o sea que nos faltaron 16.000 este año y el año que viene, bueno, prácticamente está perdido por si es que aprueban el presupuesto, porque en el presupuesto todo el Fondo Solidario de Soja va a mano del gobierno nacional, aunque es el que tiene el gran déficit. De las 23 provincias que tiene la Argentina, solamente 3 están con déficit, 20 están con presupuesto equilibrado, la única que está desequilibrada es la nación y es la que ha tomado las deudas. ¿Habrá una ley de emergencia para los jubilados? Bueno, es lo que buscamos, ¿no? Pero cuando tenemos tantos traidores en la oposición es muy difícil lograr leyes que beneficien a los argentinos, ¿no? Si lo estamos diciendo constantemente, son 54 radicales, 44 del PRO y 9 de Lidita Carrió, y después 160 legisladores aproximadamente, somos todos opositores, y llegado a la hora de votar, nos ganan. Quiere decir que los gobernadores, que la billetera que maneja, para que tenga idea, en el presupuesto nos quitan el Fondo Solidario de Soja, y que era 40 mil millones para ATN, ¿no? Ayuda del Tesoro Nacional, que solamente le entregan a los que se arrodillan. Bueno, muchísimas gracias a la vez. ¿Legislador tiene previsto reunirse con dirigentes de los movimientos solicitados? Sí, por supuesto, ¿no? Vine acá a acompañarlos, es un muy lindo movimiento, hacía mucho tiempo que no se veía en el norte que haya un paro general con tanto acatamiento y que realmente estén todos los gremios involucrados, ¿no? Quiere decir que la crisis nos está llegando y la verdad que nos sentimos muy preocupados porque el ajuste del fondo todavía no comenzó, ¿no? Todos estos ajustes que tuvimos, que nos subió toda la luz, que nos subió el gas, era porque ellos querían tener más dinero para endeudarse y hacer la bicicleta financiera. O sea, esto que viene ahora en el presupuesto es mucho peor porque ya es el ajuste del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo vive el panorama ahora con la salida de Caputo del Banco Central? Y bueno, es un tipo que vino a eso, ¿no? A endeudarnos, vienen de tener mesa de dinero, de manejar los fondos buitres, estaba del otro lado del mostrador. Una semana antes renuncia a la empresa que compraba fondos buitres, fondos que valían dos pesos y que después del otro lado del mostrador lo hizo pagar fortuna, ¿no? Por eso tanto también el endeudamiento. Entonces quiere decir que esto tiene mucho que ver con qué parte del negocio, ¿no? Se aleja porque dicen que lo dejan con la posibilidad de que haya que reestructurar la deuda argentina. Y el artículo 53 de este presupuesto ya habla que le dan un cheque en blanco para que puedan manejar toda la reestructuración de la deuda antófono. ¿Para uso de la palabra en el acto ahora? Espero que no, espero que no porque no soy el que convoca y no están todos los dirigentes de los gremios que son los que ellos han convocado y los dirigentes de los movimientos desocupados. Diputado, con respecto a la negociación con el tema de presupuesto, usted hablaba ahí de este caso de los números, pero ¿se puede llegar a algún acuerdo para que algunos de los que en algún momento acompañaron el gobierno anterior y que en este momento se encuentran en la, entre comillas, denominada avenida del medio puedan rever su situación? Digo, porque hay un contexto en el cual la conflictividad social viene en aumento y el año 2019 es un año muy político y seguramente con muchas cuestiones discursivas en el medio. Sí, esperamos contar con muchos votos, ¿no? Para que tengas idea, el hijo de Moyano pertenece al bloque de ex intendente Sergio Massa, ¿no? O sea que hay mucho interés en juego dentro de los propios bloques. Lo que sí, bueno, hay también un grupo de legisladores que están directamente relacionados con los gobernadores, ¿no? Hay un bloque de seis diputados nacionales que son de Misiones, otros cinco o seis que son de Santiago del Estero, hay dos que son de San Luis, hay muchos bloques, que no es solamente los tres bloques que siempre hablamos, que es el bloque del Frente para la Victoria, que es el mayoritario, somos cerca de 70, 21 son de Sergio Massa y 18 de los gobernadores. Pero aparte hay unos 10, 15 bloques que están ahí, que son los que realmente pueden dirimir esta situación. En el Congreso, ¿cómo se está trabajando en cuanto a las obras para la sede regional Tartagal, teniendo en cuenta que es un apoyo para la Universidad Nacional del Salta, Bueno, pedimos una sesión especial para tratar 64 proyectos de ley, entre los cuales estaba este que había presentado yo de la universidad, y no dieron quórum. Por eso te digo, si para la educación, legisladores que son de la oposición no dan quórum, imagínate lo que puede ser para el presupuesto, que ahí juegan poderes económicos, hay muchos movimientos de interés, y bueno, después los gobernadores que tienen que pagar sueldo y demás, por ahí se arrodillan ante estas situaciones, ¿no? Walter Guayar, la semana pasada hablaba de que quería la presidencia en el PJ, y que, bueno, repudiaba justamente las decisiones de Urtubey en apoyo a Mauricio Macri. ¿Qué piensa de esto? Bueno, todo lo que venimos del campo popular, que tuvimos raíces peronistas, pensamos lo mismo, ¿no? Es lo que estoy diciendo, los traidores vienen por todos lados, ¿no? Porque por ahí vos podés tener desencanto con el kinerismo, con Cristina, pero no podés renunciar a tus principios, ¿no? Y tus principios son el movimiento nacional y popular, ¿no? Que es lo que representó Perón, por eso Berne le contestó y le dijo que hay peronistas que responden más a Macri que a Perón, así que ahí tenés en claro la situación como se va marcando, ¿no?